Y si te digo Federico Dorin, seguramente vienen a tu mente imágenes del programa El Mañanero con Broso, poniéndole un 4 a René Bejarano mediante la entrega videograbada en secreto de dinero, en un claro intento de ensuciar la campaña política de Andrés Manuel López Obrador en el año de 2006. Ahora, 6 años después, échale un ojo a esta nota para que te quede bien claro qué partido y cuáles de sus bufones son los que promueven la censura y evitan el avance de México. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora que nos queda claro que el señor Federico Dorin maquina fraudes, los graba secretamente en video, se asocia con mafiosos e impide el progreso de México procurando la censura, la pregunta que nos debemos hacer todos hoy es, ¿qué más se encontrará preparando para este 2012? ¿Qué más se hará preparando los carácteos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!